Música 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 Oye, tu no me estas dando buenas espinas a mi hoy Esta raro, que paso jefe, usted se conoce Yo veo como una confianza demasiado rara en ustedes Y tu hace mucho que yo te estoy viendo a ti como medio raro Mi jefe, usted no cree en mi No, no es que yo no cree en ti, pero Esa Papá, mi mujer loco Va a aparecer al jefecito Yo no sé de eso, yo no sé de eso, yo no sé de eso Lo vamos a guiñar también Oíste, así que toma Música 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 Dime a ver papá Y el negocio como va Ah no, no, está bien, está bien Oye Oye, aquí con una maldita jodedera, loco Ya mataron otro chamaquito ahí Si Coño, pero es que ese tipo no me esta dando buena espina El me llamó y que tuvo que salir corriendo y vaina Pero, está bien, si hablamos Hablamos, si está bien Ok, perfecto Dime Déjame ver jefe Explícame Jefe Pues como le explique, como lo llamé ahorita Esa gente frenan, yo le dije a usted que son muchos Son como diecisiete que andan El chamaquito se desesperó, se fue antes del matado Yo no entiendo, yo no entiendo Yo no entiendo, pero name a ti que te salen los diecisiete Los diecisiete Si el chamaquito estuviera vivo El le hubiera dicho a usted la verdad, porque el vio cuanto eran Pasaba que el chamaquito se desesperó Mira, hace tiempo que tu no me estas dando buena espina a mi en esta vaina, en este negocio Está bien mi jefe, usted esta sospechando de mi Pero, pero, pero yo no entiendo, porque como demonios Es que se pierden los otros compañeros y tu no Jefe, usted lo que no entiendo Mira, 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 en la otra vuelta con la muchacha Matan al otro y di que a ti no, di que tu te fuiste Usted lo que no entiende jefe, que yo lo que soy inteligente Esa gente suya, son demasiado descuidados Esa gente se meten a ser loco Yo lo que entiendo es que tu tienes un negocio con esto Si toditos fueran como yo, el trabajo se hiciera bien Yo lo que entiendo es que tu tienes un negocio con esto Como negocio, como negocio mi jefe Tu tienes un negocio con esto Como negocio mi jefe Oye, yo espero que no sea un negocio que tu tengas Oye, yo se oye a la muerte La va a pagar caro tu hoy Hasta la muerte mi jefe La va a pagar caro tu La va a pagar caro tu La va a pagar caro, te lo estoy diciendo Baja esa pitola jefe, baja esa pitola Está bien Llévese de mi, yo lo que yo le estoy diciendo Lo que pasa es que esos tigres tuyos son desesperados Son desesperados, está bien Yo me cuido mucho porque tampoco les puedo llegar así Yo veo que son 17 El chamaquito se desespera Lo mataron ¿Qué voy a hacer? 17, nada más te aparecen a ti solo los 17 Está bien, me voy a plantear yo solo que me matan No, ya está bien, mira Yo espero que no sea un negocio con esa gente que tu tengas A la hora que lo encontremos Y que nos enfrentemos con hoy Usted van a ver la cantidad de gente que tiene ese hombre Bien, eso yo espero, no te preocupes Yo me salvé a Chepa mi jefe Par de tiros atrás Pam, 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 pam Si no soy atuto me matan Jefe, ya soltemos esa vaina en banda Dígame la tipa, ¿dónde la dejó? No, la tipa yo la tuve que dejar por ahí guardada Está por ahí Cuidado si la dejó por ahí solo o algo ¿Cómo sola? Pues tú crees que yo soy vaina, está por ahí guardada Tenemos que estar activos, tenemos que estar activos Esa gente, oye, esa gente anda armado hasta los dientes Oye, oye Y no un solo ni dos, es un 17 como le digo ¿Y para dónde se fueron? Esa gente se fueron corriendo ¿Pero para dónde? ¿A qué zona? Yo no sé decirle mi jefe, ¿dónde corrieron? Ahí la vaina tuya que no me cuadra Pues tú tienes que saber por dónde yo se cuero Yo salí corriendo, pues yo salí por una parte y salieron por la otra Yo me cayeron atrás y yo me la he perdido ¿Dónde fue eso? Eso fue para allá abajo ¿Cuándo ustedes salieron para allá? Para allá Ellos tienen que estar por ahí en la zona Tenemos que buscar esa zona Venémosle allá, vamos a frenarle de uno ¿Ahora mismo? Cuando usted quiera, cuando usted quiera Vamos a planificar la vaina bien, que esa gente la vamos a frenar de una Yo creo que... Tengo un socio por ahí que me está consiguiendo una bombita por ahí Usted lo que tiene es que buscar gente, astuto Una bombita por ahí Usted está buscando un par de chamaquitos con los que son los novatos Si usted sigue bregando con esos chamaquitos los van a matar toditos Llévese de mí No, está bien Pero a mí lo que no me gusta es que matan los chamaquitos y tú no haces nada Ay, si yo soy astuto, inteligente, mi jefe Me voy a meter donde hay 17 Lo matan a él, me lo voy a plantar a perder 17 gente yo solo No, ya, está bien No puedo Llévese de mí Bueno, espera que llegue ese tipo ahora a ver qué es lo que A ver si se sobremos con esa gente ¿Cuál es el tipo? El tipo de la bomba que te estuve diciendo Dime, 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 dime Mira, hablando del Rey de Roma Eso es tuyo ¿Está todo aquí? Está todo acá Y aquí está No, pero esto está bien sobrecargado Ah, este es el uno Para que seamos como nosotros hablamos Mesa cuida Oye, oye, oye Pero ve acá Pero ve acá ¿Por qué te vas así tan rápido? Oye, papá Oye ¿Qué tú vas así ahora? Para la casa que yo Oye, eso Vamos así una vaina, una vueltecita por ahí Un par de gente Como te estoy diciendo Un par de gente que me están metiendo presión durísima Y aparte de esto Yo necesito gente que me apoyen Que me ayuden con la vaina ¿Tú me entiendes? ¿Está bien? Tenemos una vainita por ahí Una vueltecita Oye, me están bajando pilas de gente Dice que son como 17 Yo no lo he visto Pero él dice que cada rato le hace un asalto Oye, cada rato que dejo un hombre con él Son muchos Te lo bajan Y dice él que son como 17 Es una pandilla que tiene ese hombre Cuando le frenan a uno Entonces yo te necesito Vamos a hacer esa vuelta Oye, esto Yo quiero resolver de una Con esto Para salir de eso Y una vez Para darle donde más le duela Yo sé que él tiene que tener todo ¿Te le explota la casa jefe? Claro Pues pues acá ¿Tú crees que eso es buena idea? ¿Cómo que eso es buena idea? ¿Qué es lo que queremos? No es que queremos acabar con el enemigo Es que lo que usted diga Lo que usted diga Lo que usted diga Está bien jefe No, porque tú ahora estás como contradiciendo a uno Ibane Yo no estoy raro a ti No, yo porque para mí eso no era necesario Tal vez en la casa no hay nadie Ni nada de eso Ajá, pero como quiera No hay nadie Pero le damos donde más le duela No, está bien, está bien Lo que usted diga yo no Oye jefe, tú me estoy orinando ¿Dónde irías que orinar? ¿Estás orinando? Para cortar cosas Nosotros vamos a ir dando un pasito por acá No, nos vayan muy lejos Tranquilos No, no, si yo supiera No, no, no Vamos a ir allá No, no, no No, no, no A ver si No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Aló Mira, mira, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás en la casa? Mira, frega, moverte de ahí con todo rápido Que... Sí, que te van a explotar Si tienes una bomba Para irte a explotar la casa Sí, tienes que tener cuidado Ya tienes todo planeado Para irte a explotar esa vaina Yo traté de como de cohibir eso De que no haga eso Pero ese es su plan Tú sabes que cuando el jefe le da por una cosa No baraja No, tú sabes Yo te tiro por detrás mío Y en verdad Yo no puedo dejar que te pase cualquier vaina Estoy yo sabiendo Tú lo que tienes que moverte Muévete Muévete de ahí No, no, no No, no, no Está bien, papá Te debo una No, no, una no Hasta tres, papá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, está bien, gracias Cuidado con lo que tú estás por ahí Yo espero, oye Usted me tiene vaina No te tengo vaina Si yo tenía vaina Ya te había bajado hace tiempo Pero que tú me... Si yo te hubiera mirado ¿Usted cree que yo estuviera andando con usted? Moviéndome con usted Y le tuviera toda la información de la gente y de todo No A mí lo que no me cae Es que cada gente que anda contigo aparece muerta Y tú apareces sin un raguño Wey, Carlito, ¿qué es lo que es, papá? ¿Dónde tú estás? Papá Oye, ubícame en el punto Allá donde quedamos el otro día, ¿te acuerdas? Perfecto Sí, 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 papá Que viene el loco ese a explotarme la casa Tengo que moverme rápido ¿Qué? No, tú todo el tiempo en una boutique cambiándote la ropa Y es que no te van a conocer ¿Cómo que te van a conocer? Tú no andas conmigo, coñoazo Ni sé qué fue que dije No, está bien, está bien De una, de una, de una Está bien, ok, perfecto, está bien Aló ¿Qué es lo que es, español? Frename en el punto del otro día Que me dicen que tú estás aquí Que llegaste de España y ya Está bien, de una, de una, de una, de una, de una, de una Que me van a hacer un lío aquí, hablamos Me quité ¡Vamos a hacer un lío aquí! Está bien De cerca arriba No, 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 no. Mierda, loco. ¿Tú crees que ya sea recomendable? Yo creo que sí. Vamos, ya. ¡Guau! ¿Te dije que se te hizo nada, bro? ¡Diablo, pero tú! ¡Espera, mira, mira! Lío, qué maldito lío. Oye, la calle no deja cosas buenas. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi bro? ¿Qué pasa, Ricardo? La calle no deja cosas buenas, papá. ¿Qué pasáis? Me tienes la mujer secuestrada, viejo. ¿Vos quiénes son? Me explotan la casa, papito. Me explotan la casa. La calle no deja cosas buenas. Las consecuencias de la calle son muertes, hermano. ¿Vos sabéis? ¡Fracaso! ¿Quiénes son los que tiene este novio? Sí, son la gente que trabajaban conmigo antes, loco. ¿Tú no fuiste a comprar mercancía un día a nosotros? Sí, sí, pero vos sabés dónde están. Ellos siempre paran en ese punto. Vamos a ver qué es lo que es. O vamos a confirmar con una llamada. Espérate, espérate. Que cuando venga a ver el chivato de ellos, el chivato de nosotros. ¿Cómo que de ellos debe estar llamando? No ya, loco. Pero me duele, loco. Mi mujer y yo la tienen, papá. ¿Vos sabés? Y eso se arregla de una, ¿eh? Confía. Espérate, espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo. Estamos aquí en el segundo punto. Sí. No te muevas, papá. Mierda, jefe, me lo descubrí, jefe, me lo descubrí. Ay, mi madre. Ay, qué chivato. Qué chivato. Pero el chivato, ¿cómo que te descubrí? Y qué jefe, y qué vaina. Yo sabía que había un maco. Yo sabía que había un maco. Pero después que nos mató el compañero. Oye, 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 pero yo ni lo puedo creer. Yo ni lo puedo creer todavía. El hombre de confianza. El hombre, yo sabía que había un maco. Lo mando, que mataron a fulano. No, no, que yo me escapé. Que me pude escapar, que fueron como 17. Haciendo una llamada. Una llamada. ¿Tú sabes cómo mueren los chivatos? ¿Tú sabes cómo mueren los chivatos? Esto es mucho, pero... Lo descubrí, lo descubrí, lo descubrí, lo descubrí. Él me dijo que están en el punto de siempre en el que tú me dijiste. Vamos a firmarla ya. Yo sabía que había una traición, loco. Yo no sabía que había una traición. Oye, oye, tenemos que bailar, porque ya le avisó. Ya saben dónde está. Tenemos que estar aquí, oye. ¿Tú estás aquí? ¿Y lo vas a salir? Pero por eso, mira dónde está hoy. Lo siento mucho, hermano, pero mire. ¡Déjame, hermano! ¡Déjame, hermano! ¡Déjame, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, loco! ¡Te van a matar! ¡Ven! ¡Suéltame! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se para! ¡Mátate a mi compañero! ¡Y a ti también te voy a matar! ¡Mátate a mi compañero! ¡Mátate a mi compañero! ¡Mátate a mi compañero! ¡Me voy a hacer una vida contigo! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a proclamar niños! ¡Te amo! ¡Vámonos! ¡Te lo dije puto! ¡Conmigo nadie puede! ¡Vamos! 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 ¡No te metas a la delincuencia! ¡No te metas a la calle a delinquir! ¿Sabe por qué? ¡Porque de ahí nadie sale! ¡Si tú estudiaste bien la serie! ¡Viste! ¡Yo era el delincuente! ¡Salí de la calle! ¡Para quedarme con mi esposa! ¡Está bien todo normal! ¡Y resulta que ya no puedo salir! ¿Sabe por qué? ¡Porque yo tenía todos los códigos callejero! ¡Y ellos no me podían dejar ir a mí! ¡Con todos sus códigos callejero! ¡Oye! ¡Quién se mete a la calle! ¡Termina muerto o preso! ¡Otra cosa! ¡Si quieres más mensajes positivos! ¡Suscríbete a este canal! ¡Y activa la campanita! ¡Para que YouTube te notifique! ¡Cada vez que yo suba un video! ¡Dios te bendiga! ¡Y mil gracias a ese enorme equipo de trabajo de DJ Guayo Music y mi equipo de trabajo! ¡Muchas bendiciones!